She is one of a kind What's up L.A. y esta es la reina del reggaeton Y nos invito este sábado Caporte de abril al Spring Great Batch en el Gibson Amphitheater asi que no te lo puedes perder y esto es un evento mas de latino 97.3 Yes sir, yes sir And she won't be alone Estara acompañada de sus amigos quienes pondran este concierto 100% Los boletos ya estan a la venta Los Angeles, get ready For this 14th of April at the Gibson Amphitheater